CDMB La CDMB creó la Coordinación de Cambio Climático con el fin de prevenir y mitigar los efectos que este puede generar en el planeta. Para la Corporación de Defensa es muy importante haber creado este grupo de trabajo, porque a través de él la Corporación podrá cumplir una función mucho más activa, precisamente en la defensa de lo que es el cambio climático en la región y también le va a favorecer mucho el acercamiento con todos los actores del departamento para trabajar conjuntamente, tanto en la disminución de las causas del cambio climático como en enfrentar los efectos que él mismo nos está trayendo. ¡Gracias!